¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 Ah bueno pero eh.... Agustina empezó quemando... ¡Qu McViva! ¡Que me pongo así yo! ¡Aaah! Agustina no! Para que no, que no, que no... Agustina no nos laveram tetapa 56. y sandías no, no, sandías no, melones bueno, melones, solo melón bueno, pues, pero tú te quieres como tu cabeza de gordo, digo, melón, melón wow, mira que melón, de verdad tú te quieres integrar y seguir con la fiesta hay fiesta hoy, mañana fiesta, pero no hace falta que quemes nada, bueno, vale, igual es verdad que para integrar yo si quemo me chan mejor bailar saltar, a bailar me gustó mucho hierba y comer también, me gustó mucho comer la integráis, un fuerte aplauso para Agustina hombre, por favor y los de la goza y alfomén lo veis que la hemos integrado, que a toda la arena de alfomén o sea, es una mezcla está bien que haya integración y mezcla de culturas como los que vamos a presentar ahora un fuerte aplauso, Kiti gracias ¿habéis ido por la feria de Zaragoza Diversa? sí nos hemos encontrado amigos hemos encontrado chocolate solidario café de Colombia y cuando te encuentres a un amigo le das un abrazo en la feria de Diversa me he comprado una pelota en la feria de Diversa me he comprado una pelota bota, bota la pelota bota, bota la pelota y en la feria de Diversa me he encontrado una amigo un abrazo un abrazo en la feria de Diversa he encontrado un sombrero heo, heo un sombrero un abrazo un amigo hop, hop un lado bota, bota la pelota hop, hop un lado eo, eo eo, eo un abrazo un amigo eo, eo un sombrero hop, hop bota, bota la pelota bota, bota la pelota la pelota en la feria de Diversa me he encontrado una amiga en la feria de Diversa me he encontrado una amiga otro abrazo otro abrazo eo, eo otra boca hop, hop guau, guau pío, pío bota, bota muy rápido eo, eo hop, hop eo, eo otro sombrero un abrazo otro abrazo eo, eo hop, hop un abrazo guau, guau un perrete guau, pío una barondrina eo, eo con sombrero hop, hop mota, mota la pelota mota 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 la pelota la pelota se va 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 Que bonitas, que bonitas, que divinas el color de mi mundo super lindo Y orgulloso voy cantando, con el viento pregada con las bellezas que hay en ella Y en la vida, en la vida Y en la vida, en la vida Y en la vida, en la vida Mi bandera azul y rojo, en el blanco se desvane, yo le encargué en irme a ti Yo te quiero, yo te amo a las mentiras, donde se te hace, yo no solo pienso en ti Que bonitas, que divinas el color de mi mundo super lindo Yo creo que no tenía que verlo Otra leal Todas me dices que hay en ella Una vez Mi bandera azul y rojo, en la vida Ay 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 ay, divinas el color de mi mundo super lindo Marahua, divinas el color de mi mundo super lindo En la vida, en la vida, en la vida Que bonitas, que divinas el color de mi mundo super lindo ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué le pasa, señora jirafa? ¡Eh! Tenga cuidado. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me dice cosas, pero no... No entiendo. Es que yo no hablo jirafo. ¿Alguien habla jirafo? ¿Tú sí? ¿Qué dice? Así que... Les emplazo para la una e invitarles a este arroz que como les he comentado es completamente gratis. Recuerdo que estamos con... la sección de Con sabor a Castellón. Así que todo lo que quieran conocer de Castellón, nuestro patronato de turismo les informará. ¡Gracias! ¡Gracias y hasta ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros aquí sí que lo hemos cortado pequeñito para que... Si alguien los quiere probarlo, eso. Pero normalmente, pasa como dice Juanma, que lo hacemos en lonchas, como si fueran lonchas, primero, primero lo sofreímos un poquito, lo apartamos, y luego lo ponemos de decoración, pero es el sabor que le deja. Y lo hemos puesto para que lo vean. ¿Cuál forma de ustedes en casa lo prueban? Un día sí, y otro día con, según como les guste. Porque al fin y al cabo, es como todo. El vino, ¿cuál es el mejor vino? Oye, pues, el que más me gusta, el que más me gusta. El bomba, claro, el bomba se utiliza mucho. En los restaurantes, porque a lo mejor llegamos, y nos dicen, ¿qué van a... a pedir? Y... pues primero un vermouth, luego no sé qué, y el arroz lo tienen hecho, a lo mejor, hace una hora, y luego, antes de sacarlo, le dan un golpe de calor, y recién sacada. Y resulta que no es recién sacada, porque incluso, incluso hay gente que lo mete en hornos, que son especiales, para poner, para poner las paellas. AH, z, , y, 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 y. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!